Pues cayó otra, han corrido a otra conductora moderadora también del INE. Es curioso, las moderadoras del INE, totalmente parcializadas, varias que fueron ahorita y antes también, pues todas las han corrido, todas han perdido sus programas, todas se les ha caído su rating. Es insólito, la verdad es que es verdaderamente increíble que finalmente el hecho de Córdoba, que finalmente fueron todos impuestos por él, todas estas moderadoras, pues hicieron tu chamba tan mal que las acabaron corriendo de sus respectivos programas, canales y empresas. La primera fue Ana Paula Ordórica, moderadora, infame del primer debate gubernamental, que la corrió Televisa, tenía un programa de Televisa en Foro TV, la corrieron. La segunda fue Pamela Cerdeira, la que iba a ser la moderadora del segundo debate gubernamental, igual del Estado de México. Si no tu programa en MBS, al final se cae, porque bueno, este, su parcialidad era total, absoluta, y la acaban corriendo de la, de la, como moderadora, pero también le quitan su programa en MBS. Y ahora, otra moderadora, esta que fue del debate presidencial de López Obrador, en dos mil dieciocho, Yuridia Sierra, alcohólica señora, honestamente, la acaban de correr de, en su programa de Televisión de Imagen TV. Así que tres moderadoras afuera, porque la verdad es que nadie les gusta que la, a ninguna persona televidente que los moderadores sean activos participantes en los debates, y más si estás atacando de una manera clara y directa, pues a la 4T, a Morena, a López Obrador en su momento, o a Delfina, y la verdad es que este, los generalmente les pega muy fuerte en su imagen, que muchas de ellas son realmente desconocidas, por eso tienen sus programas, no son tan conocidos como Loretito López Dóriga, pero cuando hacen ese tipo de cosas, sí se vuelven conocidos, y sus audiencias se desploman aún más, les llega evidentemente, este, también reclamos a las empresas que los patrocinan, en fin, caen muy mal. Y bueno, esto es la consecuencia. ¡Afuera! ¡Corridas! ¡Ahí se quedó todo! Bueno, hoy este mes nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues continúan cayendo estas moderadoras que estaban jugándole, valga la redundancia, siguiéndole el juego a la derecha. Recordemos, hace un par de días se dio el tema de Pamela Cerdeira, que igual habría sido duramente criticada de parte de Morena, por haber hecho un papelón en medio de los debates. Querían colar a una nueva moderadora a favor de la oposición. Bueno, perdió su chamba, ella la corrieron finalmente de su trabajo y se quedó con los brazos cruzados. Morena presentó también, la semana pasada, una iniciativa muy importante, la cual va contra los moderadores que no sean imparciales. Una sanción es lo que se pide. Van por sanciones a moderadores imparciales en debates electorales. La diputada reina Celeste Asencio de Morena presentó en la Comisión Permanente una iniciativa que propone multar a los moderadores que no sean imparciales en los debates electorales, como los que se realizan actualmente en Edomexico Aguila. Plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para imponer multas de hasta 51,870 pesos, si un moderador durante un debate se muestra ríspido, irreverente, agresivo o descortés con alguno de los candidatos. Lo anterior se da después de la queja interpuesta por Morena sobre la actitud de Ana Paula Ordórica en contra de Delfina, candidata a gobernadora de Edomex, y la posterior petición de cambiar a la moderadora del segundo debate, Pamela Cerdeira, y que fue sustituida por Ginarelli Valencia, directora general de Comunicación Universitaria de la UAEM. El objetivo, señala la iniciativa, es garantizar que el moderador o moderadora en los debates electorales sean imparciales ante las y los candidatos que participan en ese tenor. La autoridad electoral deberá estar atenta a ello y llamar al orden y en su caso imponer sanción correspondiente. ¿Pero de quién hablamos? ¿A quién corrieron? Bueno, aquí está. Gracias de corazón, dice Yuriria Sierra, quien bueno nos ha... Hay varios videos. La realidad es que no puedo pasar muchos de ellos debido a... Pues tal cual, a que el grupo Imagen es muy delicado con sus artículos, con lo cual no puedo poner videos de esta señora, la cual se ha caracterizado por llegar en estado inconveniente a su trabajo. Ha hecho noticieros en los cuales incluso le tienen que bajar la pastilla porque estaba la señora en estado de ebriedad. Finalmente le dan aire. Vamos a verlo. Gracias de corazón, dice Yuriria Sierra, le dice adiós a su noticiero en Imagen. Una vez más, Imagen Televisión le dice adiós a una de sus conectoras más queridas de su casa televisora y esta es Yuriria Sierra, le ha puesto punto final a su trabajo como presentadora del noticiero que se emite en punto de las dos en el centro de México. Fue durante el arranque de la emisión del día viernes pasado que Yuriria sorprendió al confirmar que los rumores eran ciertos. Finalmente se retira de Imagen. No hay plazo que no se cumpla y hoy es la última emisión de esta emisión de 2 a 3. Acompáñenme hasta el final. Usted que me ha permitido entrar a lo largo de todos estos días, de todos estos años a su casa, quédese ahí conmigo hasta el final. De hecho, la transmisión de hoy, donde es la encargada del programa por última vez, se dedicó a darle gracias a cada una de las personas que trabajó a su lado, explicando que siempre fue libre de elegir con quién trabajar. Asimismo, la periodista también aseguró que es muy buena para detectar el talento de las personas. Por eso se siente contenta de saber que las personas a las que le dio la oportunidad en lugar de unirse a su proyecto, lograron crecer satisfactoriamente en el ámbito laboral. Cabe destacar que Imagen TV le dedicó un bloque completo como despedida a Sierra, momento en el que dedicó emotivas palabras a sus espectadores. Pues con esto le dan aire a otra moderadora más del INE, Yuriria Sierra, quien bueno también se ha destacado por estos papelones, les decía que ha hecho a través del tiempo, en los cuales pues la hemos visto en estado inconveniente conducir, este programa pues finalmente se va de imagen. Así que bueno, pues siguen cayendo las moderadoras golpistas. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.